Ver a ver, ¿sabes? Dime mi amor, cuánto dolor y qué amor nos quedó. Ah, 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 corazón espinado, cómo duele, me duele mamá. Ah, 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 cómo me duele el amor. Ah, 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 cómo duele, cómo duele el corazón cuando lo tiene entregado. Pero no me digas, mujer, que un día me irás. Ay, 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 cómo me duele el amor. Ah, 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 corazón espinado, cómo duele, me duele mamá. Ay, 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 cómo me duele el amor. Ah, 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 corazón espinado, espinado. Ay, ay, cómo me duele el amor. ¡Va! Tiene un café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!